Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un haul con mis últimas compritas, tanto en Mercadona, Carrefour, Ikea y en un bazar chino. Así que si te interesa saber qué cosita he comprado, quédate a ver el vídeo que yo te invito. Venirse, 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 venirse. Solo una cosita más, si eres nuevo o nueva en el canal, suscríbete. También tengo un canal de blog, Pandora Menchublo. Y sin nada más, ¡dentro vídeo! Lo primero que os voy a enseñar es esta mascarilla color, comprado en Mercadona. Es para cabellos platinos, naturales o teñidos y cabellos con cana. Y dice que matifica el amarillo. Así que es de color azulito. A ver si lo veis. Yo he utilizado lo que es el shampoo y me va muy bien. Y ahora voy a probar la mascarilla a ver qué tal funciona. Necesitaba un protector técnico y he comprado este también en Mercadona, el Stilus Light Línea Profesional. A ver qué tal funciona. Dice que es especial para secador, plancha y tenacilla. Provitamina B5 y filtro UV. A ver qué tal. Otra cosita que he comprado ha sido estas pelchitas para el armario de mi peque. Porque son súper prácticas, quedan preciosas todas iguales en el armario. Y me canta. Otra cosita que he comprado en Mercadona teniendo este cepillito. Que pone que es un cepillo esqueleto, ahuelcado perfecto, pelo suelto, sin apelmazar. Filamento de nylon resistente al calor. Permite la circulación del aire. Caliente directamente a la raíz. Lo he cogido por eso, para muchas veces alisarme el pelo también con el secador y con el cepillito. A ver qué tal funciona. Y que no sé si me va a romper mucho el cabello o no. No sé con qué tal funciona este tipo de peine. Pero bueno, voy a probarlo a ver qué tal. Me hacían falta discos desmaquillantes. Estaba en Carrefour y cogí esto, ¿vale? Quedan poquitos porque lo tengo puesto aquí, ¿vale? En esta bombonera que la uso como algodonera. Son así. Estos algodones de Carrefour. A ver si quieres ver. No. Simula como si fuese un pespunte, como si estuviesen cosidos, pero no están cosidos. Se abren, ¿veis? Pero son finitos. Pero la verdad que hacen bien su función. Retiran bastante bien lo que es el maquillaje. No se despeluchan. Y están muy bien. Son estos de la marca que pone Carrefour Maxi Duo. Trae 80. Y genial, chicas. También compré también discos desmaquillantes para los ojos. De la marca Bonte. Los tengo también puestos aquí. Yo voy a enseñar cómo son. Son así. También simulan que tienen una costura, pero tampoco están cosidos. Se abren. Pero no se despeluchan ni nada. Tienen dos caras. Una para desmaquillar y otra dice que es para aplicar lociones y cremas. Y están bastante bien por el precio que tienen. También de Mercadona me he comprado este labial fijo. Este es el color, chicas. Llevo un tiempo probándolo y la verdad que me gusta mucho. El color es muy bonito. No te reseca en exceso el labio. Aguanta bastante. Es el número 3 y va genial por el precio que tiene. En primor he vuelto a repetir con este combo de bronceador e iluminador de la marca W7 y la Hollywood. Porque me gusta muchísimo. Me deja un bronceado así como un poquito luminoso. Glow. Y me encanta. Viene muy bien porque viene con su espejito aquí arriba. Aquí tiene el bronceador. Aquí tiene el iluminador. Y genial, chicas. Me gusta muchísimo. Y es el segundo que tengo ya. De la misma marca también he cogido este colorete. El Power Blues. Concretamente en el color Nude. Que es así de bonito como una especie de coral. No es coral, pero es un color que parece que va a pigmentar poco. Pero la verdad que el que llevo aplicado ahora, una pequeña cantidad, pigmenta muchísimo. Viene con su brochita de esta, con su brochita. Os voy a hacer. Es así. El colorcito. Y este es el tonito que tiene. Y genial, me encanta la marca W7 porque es económica y luego tiene productos de muy buena calidad. Otra de las cositas que os voy a enseñar es esta bandejita que la compré en Ikea. Que no sé si la he enseñado en el anterior haul. No sé si lo enseñé, pero como tengo dudas pues la voy a volver a enseñar. Es esta bandejita para las velas. Es preciosa porque lo que es su filito, pues simula como si fuese un encaje. Es de metal. Tiene por detrás estos tres apoyos para que no te rayes lo que es la mesa. Y es preciosa. La hay en este tamaño grande y lo voy a ir en tamaño más pequeñito. Y me encanta. También en Carrefour he comprado este cuadrito. Tan bonito. En color blanco y rosa. Y con este mensaje tan precioso. Toda historia de amor comienza con una sonrisa. Están súper baratitos porque no llegan a 7 euros. Sale aproximadamente 6,99 euros. Para cualquier rinconcito que tengáis en casa queda precioso. Y ya para finalizar os enseño este vestido. Que he comprado por casualidad en un bazar chino. Me gusta muchísimo. Lo vi, me enamoré de él. Vamos, nada más verlo. Es en tejido vaquero. Súper, súper liviano. Fresquito para ahora primavera. Lo puede llevar como sabía así remangadito. O si no, pues tiene su botoncito en el puño. Tiene botones desde arriba hasta abajo. Y luego lo que es la cinturita. Tiene un cinturoncito. Para ajustártelo un poquito más. Está mucho en tendencia. Lo que son los de los parches. Como ya sabéis queda monísimo con el vaquero. Es súper cómodo. Llega aproximadamente hasta por encima de la rodillita. Es precioso, súper cómodo. Muy fresquito. Queda muy mono. Pues esto suena muy bien. Y genial chicas. Bueno, estas han sido mis compritas. Espero que os haya gustado. Si es así, dadme un dedito arriba. Así sabré que os ha gustado muchísimo. Y seguiré haciendo este tipo de vídeos. Seguidme por las redes sociales. Compartir este vídeo por las redes sociales. Así llegará a más gente. Y le puede ayudar a más gente. Suscribiros. Muy importante. Suscribiros a este mi canal. A este vuestro canal. Y activar la campanita. Si os avisarán cada vez que llegue un vídeo nuevo al canal. Y sin nada más. Os doy un peso muy grande. Y que no se olvide. Y que no se olvide. De ser felices. Chao. Chao.